Efectivamente Carabinero tiene un protocolo para detener o proceder en una detención y ese protocolo con el compañero presente acá en la cárcel no se respetó y eso lo hacemos público porque no puede ser que un dirigente sindical a priori sea condenado tanto por el ministro del interior, sea condenado por las autoridades acá locales y sea condenado por el oficial que estaba acá Él es un miembro activo de la cultura popular permanente de la cual yo soy parte del equipo coordinador entonces para dejar en claro que él no es tan solo un luchador estudiantil sino que él su lucha incumbe al complejo social Él está porque es un ciudadano crítico y su crítica pasa por una actividad práctica concreta la cual todos debemos subir en cada puesto, cada uno de los puestos de combate a nosotros está dado en los lugares que nos corresponden naturalmente debemos subir nuestra posición estudiantil, en lo laboral, en lo sindical en el lugar donde nos encontramos entonces por eso nosotros como equipo coordinador le mandamos mucha fuerza, mucha energía al compañero y decirle que su puesto está ahí, está esperándolo para seguir aprendiendo y para seguir enseñando el día jueves en una marcha en apoyo a los pobladores de Ichatro se movilizó junto a más de 500 mil estudiantes volviendo a la Universidad de Concepción luego de una ola represiva gigante de parte de carabinero es detenido lo suben al carro policial y ha golpeado brutalmente hasta perder la conciencia luego se despierta, es posado y cuando es llevado al hospital regional este vuelve a desestabilizarse y es necesario que durante toda su estancia en el hospital para hacer el chequeo médico tiene que hacer la ansiedad de ruedas con posterioridad a esto por el miedo de parte de carabineros de poder ser denunciado ante la justicia o querellarse contra carabineros he acusado injustamente y de manera falsa por intento de homicidio frustrado contra un carabinero en servicio y por porte ilegal por porte ilegal de alma en este caso una bomba incendiaria tipo de muerte aquear, construir el poder estudiantil aquear, construir el recarero en esta búsqueda se encuentra en el módulo 10 de la cárcel de Manzano en prisión preventiva producto de los cargos que injustamente se le están adjudicando el homicidio frustrado carabineros y el porte ilegal de arma y tiene la plena convicción de que él saldrá de ahí libre porque es inocente de que quienes lo encarcelaron y lo torturaron van a pagar las consecuencias que es un montaje copérrimo en donde solamente se trata de limpiar la imagen de carabineros de Chile limpiar la imagen de la autoridad y por sobre todo manchar la protesta social manchar las movilizaciones de los estudiantes manchar las movilizaciones de los pobladores de los trabajadores no puede ser que supuestamente bien entre comillas un estado de derecho donde todas las personas tienen la presunción de inocencia por solamente las acusaciones de la institución de carabineros él está privado de libertad y con todos los compañeros de acá en la facultad de la facultad de medicina de la carrera de enfermería fuerza así que ánimo nomás y usted está tranquilo porque acá estamos todos apoyando estamos todos apoyando desde el arco en todas las facultades hola RECA aquí te estamos esperando yo soy madre así que apoyo a tu madre y no sé nos vamos a ver pronto nos vamos a ver pronto en la escuela RECA fuerza y aquí estamos todos tratando de mandarte apoyo fuerza RECA te vamos a sacar como sea hermano tranquilo así que fuerza compañero vamos a ánimo estamos vinimos a marchar la fasea como siempre tú sabías que estamos luchando igual con fuerza y todos te vamos a apoyar y seguir luchando va a ser la misma causa por todo compañero RECA te vamos a sacar luego acá nosotros vamos a seguir en la lucha fuerza RECA vamos a seguir avanzando vamos a luchar por ti y también por todas nuestras consignas estamos mandando ánimo fuerza para escuchar los gritos de la gente la familia todos nuestros espacios nuestros distintos espacios de acciones hemos tratado de decir lo que está pasando realmente concienticiendo a la gente que en realidad es que no salen los medios de comunicación y harta fuerza amigos estamos todos contigo RECA RECA